Me compro un full, me compro un full, me come, me come, me come Desenpreparado que llegue con mi fullete, me compro un full, una K47 Tengo el flow, estilo también el piquete, si no me respetan haré que me respete Hablan de dinero y fama y eso no lo tiene, JL el más demente en la cara se le viene Tú que hablas mal de mí si ninguno me mantiene Me compro una nueve Me compro un full, me come, me compro un full, muchos me tiraron pero ni uno suena cool Tengo los míos, no me hables de Kung Fu, no te confundas, también me compro un full Hablan de calle y en la calle no los miro, piquete y paran pero yo no los miro Ellos están buscando manitos unidos, M.A. Estudios te presento a los míos La vida me ha tratado mal, de todo el mundo hay que dudar Yo he aprendido siempre a andar con un full Tengo mucho que ganar, yo nunca me voy a quitar Yo he aprendido siempre a andar con un full Me compro un full, me compro un full Me compro un full Me compro un full porque tú me acuestas caliente Un menorcito de 10 años te la pasé en la frente Yo vivo entre la music y rodeado de delincuentes Cobar no se murió, su legado está presente Pa' que tú lo sepas, hijo de puta La plata aquí se mueve y eso es gracias a la ruta Cuidado con esos pana, cuidado con esa puta No existen los amigos, te venden por una funda Desde chamaquitos se crían con el delito La meta de los chamos, manito, es volverse rico Jalando gatillo, vendiendo perico Escaparse de la ley en la moto a ciento y pico Pregúntenme a mí que haya enterrado más de cien Joven pero sabio como Matusalén Consejo pa' los chamos, escojan sus hermanos A cualquiera parecido nunca se le da la mano ¿Oíste? Viva los Lilbo y yo Llegué yo, sí señor, reparencia por favor Tengo el full más hijo de puta de toda esta generación Por debajo de la butaca tengo el AK Mera no te duerma y estate ready Por si suena el placa, placa Acapela, yo soy el que le enseña a toda esta escuela Un balazo y tu alma como Messi se congela Esta dulce la melcocha, a mí no se me zancocha Si la fe mueve montañas, el dinero mueve chocha A mí esto sí se me da, por eso abro la boca Salten todos que llegó la nueva electrónica Ando full con la Sissaguer, ando full con la glopeta Ando funcionado como si fuera Goku y Vegeta Soldados en la esquina, velando por mi espalda Siempre con el de arriba, que me cuide y que me guarda Yo soy loco, parece que en la tierra no nací A quien tú le das respeto, me tiene respeto a mí El Amazon, nadie puede con el puto cabezón Soy una bestia liriqueando, deme en toda la razón Meta mano, yo no le tengo miedo a los gusanos Voy a hacer que mueran todos de un chascazo como Thanos Sabes que no soy Dios, ni tampoco el diablo Pero me creo el de arriba y me controlan desde abajo Por eso yo nací, súper transformado Con una mente loco y este cuerpo de toteado Porto un full, ultra mega súper recargado El más poderoso que en la tierra se ha creado Escucha y calla Jeta Soy el único el dios de la guerra Y Lucy me mandó a explotar sus temas Si no quieres morir te mato, ese no es mi problema Todos tienen full, full de mierda la cabeza Mi full endemoniado sobrepasa lo que piensas Solo con tu verlo dime si tú eres pelo Porque todos mis fulletazos van directo a tu puta Tengo una granada pa' explotar tu producción Y tras ahí tienes mi letra, yo soy idiota Mi dimensión, el quien inmortal Me compro un full, no para ser terrorista Porque mi barrio ya no es caso al ver una sonrisa Mi negro está pensando solo en su codicia Viajó y volvió, pero con mucha más malicia Jodes conmigo y te ganas una paliza Aquel saco de noche no era pa' cubrir la brisa El respeto se gana, es lo que sí amerita De calle a rapero, porque calle mucho se improvisa La 23, Don Danny es el que la usa Yo ahora me compro un full pa' todos esos masoquistas Con Bulgari los puse de malabaristas Y ahora con JL desmiedo que son artistas Me compro un full, full en el vide sinfónico Me monto en tantos temas que ya ando adifónico Auténtico, único, el del lápiz biónico Era mi nombre en la portada del periódico Con este flow es lógico Que en esta versión tengo la atención del público Me compré un full, un full me compré Y a los de la nueva los tengo paranoico Me compré un full pa' meterle presión A los de ese gran wool me compré un pistolón La fucking maquinaria Yo no quiero full, yo quiero hack Pasacudinas como una maraca Soy una maquina matando a mi raza Con un calibre que el pecho atrapasa Yo no soy you, si tampoco club Y si te paso soy Carla Nicole Mánica me entiendes, me escuchas mi voz He salido la gente que Dios se llevó Y llevo rencores, mi bro en el pecho Yo te castigo por lo que tú has hecho Y JL una full pa' sus pecho Y JL una full pa' sus pecho Pase lo que pase en la raya sigo parado Me compré un full pa' cuidarme del que es virao El día que lo pierdes te das cuenta de lo que tienes Sigues esperando a que la fama llegue Y cuando llegue, la mujer y los problemas vienen Cuando hay pa' que en el bolsillo y el dinero llueve Ahí es que todo el mundo dice que te quiere Que te quiere Pero lo hacen solo porque les conviene Quisieron traicionarme y no sé quiénes No sé quiénes Están tratando de adueñarse de todos mis bienes Sentirán el fulletazo en la cara cuando me enteres Me compré un full y full tengo de bendiciones Pa' no tratar contigo bebo tengo mis razones Quieres grabar conmigo atento a mis condiciones Una de ellas que dejen de ser tan clones Pa' mi son irrelevantes cualquiera de sus opiniones Me compré un full, me compré un full Me compré un full, me compré un full Me compré una fulleta, una vereta Pa' el que ronca te maleante, pa' el que se crea antifeca Caloba se tembla y no crea que es una corneta o areta La que consumo, la que a mi me afecta Si te miro mal parqueo puedes quedar tu frente hueca Si me vas a correr, córranme en curva no me corren recta La neta carnal mejor no te metes en bronca Porque si te encontramos te tapiamo hasta la trompa A mi con vos no es poca junta, a mi con vos son poca junta Gente que si se la vive no gente que solo ronca ¿Dónde están que no los veo? Los chotan los fariseos Ansioso por mirarte de un año, bajaste el deo Imperial, mamá huevo Te encuevao, te desencuevo Te cortamos la oreja, la nariz de dos por dedo Después de tanto juego te mando pa'l mundo nuevo Seguís creyendo, cabrón que este es un juego Peter Languila, paliducho, te mata tu propio ego ¿Estás ciego? ¿Ahora quién apaga el fuego? Ruega que no te vea porque el full te pone en riesgo Disprieto Crazy Óigame mani, la calle está caliente Por eso compro un full porque hay muchos delincuentes Los voy a mandar al hueco como un huevo de Villarpool Y al que se me escape, rapagazo con Red Bull que te da ala Tengo la contra para tus balas Hay muchos que están picaos, que Superman se tapa Y son tan inferiores, los aplasto como un ala de cerveza Llegó la contra que te estresa Con rimas que te huelan como un sable la cabeza La vida me ha tratado mal, de todo lo que quiero dar Yo he aprendido siempre a andar con un full Tengo mucho que ganar, yo nunca me voy a quitar Yo he aprendido siempre a andar con un full Me compro un full Me compro un full Me compro un full Me compro un full Yo soy mi propio jefe A mi nadie me baja el dedo Porque se mueren del miedo cuando escucha mi chanteo Como si escribiera en arameo El parcero no entiende pues ya mismo lo bloqueo Money La guerra conmigo es caminar por el sol descalzo Rockan de profeta y todavía son novatos Últimamente veo a muchos artistas falsos Que por más que tratan ya no lustran mis zapatos Me compro un full Me compro un full Me compro un full Los pongo a volar sin tomarse un Red Bull Sencillamente conmigo se pone intenso Te molesta lo que digo imagínate lo que piensas Flauto ni Montana pensamientos de Mandela Si me pongo pa' ti y que te prendan muchas velas No confío en nadie chupa sangre sanguijuelas Algo dinero en tu bolsillo como decía la abuela Un estilo que a muchos no le simpatiza Me compro un full pa' ponerlo de para abrirse una alta 47 activo con mi competencia Si quieres problema mide una pues me la avisa Me compro un full Me compro un full La llegando el mero mero metiéndole bien cool Me pide por el problema y el dinero esta full Quieres mencioname tu tema porque lo mio suena en cool Muchos dicen y el mismo se contradicen Que quieren pa' más dinero y la profecía la predice Me compro un full pa' que me lo tragan XC Muchos dicen y se contradicen Ten cuidado que la saque del baúl Me compro un full, me come, me compro un full Si la saco va comprando tu hasta will Me compro un full, me come, me compro un full Yeah Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un full, me come, me compro un full Yeah Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un full, me come, me compro un full Me compro un pool Simplemente las poses hablan por nuestro nombre ¿Quiénes somos? Averígualo M.E. Studio, Quality Music California IN Me compro un pool Desde la nevera papi Me compro un pool El full mas sigue puta de Colombia M.E. Studio, Quality Music La nevera papi Quiero que te venga Quiero que te venga ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?